Bueno, buenos días a todas y a tres señores que creo que hay por ahí, cuatro, bueno, suele pasar en educación, yo también soy del sector, uy que come hace esto, a ver, yo soy maestra de ciencias que ya no existen, yo digo a veces, soy maestra de las de antes, pero no de las que abordaban, lo que pasa que la parte de ciencias, ahora mismo los maestros actuales son generalistas y no tienen esta formación que yo reivindico porque en mi caso yo si era generalista, hice co de ciencias, tenía una enorme vocación y me dediqué a la educación, al magisterio y claro, es verdad que después de hacer co de ciencias, hacer magisterio, había gente que me decía que bueno, que podía haber hecho otras cosas, pero creo que si tienes vocación docente no hay nada mejor que ser maestro realmente, o sea que como vosotras y vosotros lo sois, pues que sepáis que estáis entre una colega más, pues soy pedagoga también, luego después hice pedagogía y tengo una tesis en diseño de programas de divulgación científica en museos, en concreto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es mi lugar de trabajo desde, en septiembre hará, pues nada, 30 añitos que estoy allí, sí, entré que no sabía muy bien que iba a hacer y descubrí un mundo maravilloso, lleno de muchos recursos y muchas posibilidades y desarrollamos entre todo el equipo un programa muy completo de actividades, que es lo que yo vengo a compartir con vosotros hoy. El curso trata de espacios protegidos y por supuesto yo creo que lo más importante de los maestros es tener formación y conocimiento, sobre todo ganas, para salir del aula, salir del aula a donde, al entorno próximo, al parque, a la naturaleza, a cualquier lugar que os parezca que puede ser interesante y que puede ser un contacto directo con la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Qué hacemos los museos? ¿Qué papel jugamos los museos en esto? Muchas veces cuando vas al campo es muy difícil ver, pues desde luego mamíferos, aves, es complicado, es complicado. Pretender ir a Doñana y encontrarse con un lince, pues no es nada fácil. Ahí entramos los centros de interpretación y los museos, pues en el fondo, los museos de historia natural somos un poco eso, centros de interpretación, que en estos últimos años yo creo que hemos avanzado bastante y somos bastante dinámicos, o por lo menos lo pretendemos ser. Así que aquí lo que vengo a contaros es, primero, yo creo que no está mal arrancar teniendo muy claro qué son los museos, qué hacemos, qué diferencias hay entre unos y otros, porque bueno, pues no está mal tener un poco esa visión. Después entrar en qué peculiaridades tiene un museo como el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y en concreto entrar en el desarrollo de actividades que además de compartirlas con todos vosotros, pues lo que pretendo es que utilicéis los recursos, os inspiréis y que alguno de ellos os sirvan. Yo he traído selección de actividades relacionadas con animales que pueden estar en peligro de extinción, con animales del entorno, con ecosistemas, un poco al hilo del curso. No me he podido resistir a traeros unos ejemplos de dinosaurios, porque es que, bueno, pues también se extinguieron, oye, pero me parecía que no me los podía dejar en casa los dinosaurios, que son muy atractivos, nada, un par de ejemplillos os he traído al final. Bueno, yo me he lanzado a presentarme y no he agradecido a los organizadores del curso que me hayan traído a Sevilla, que siempre es un regalo, la verdad, porque mira que está bonita la ciudad, y encima hace menos calor que en Madrid, con lo cual se agradece mucho, esto está en el mundo muy raro, o sea, el cambio climático está de alguna manera dándonos la lata por todas partes, pero bueno. Así que yo sí que voy a intentar, aunque es verdad que sois bastantes y no tenemos una distribución como para hacer actividades, pero habéis visto alguno en la maleta que traigo, he traído unas cajitas de insectos que no sé cómo me dejan en el tren, cualquier día me van a parar, porque traigo unas tijeras, unas cosas, bueno, vamos a intentar luego en un ratito hacer antes del descanso algunas cosas y luego también, vamos a ver qué podemos ir haciendo, haremos lo que podamos, porque claro, no tenemos mesas, no tenemos, pero bueno, entre esta mesa y la de abajo intentaremos hacer alguna cosa, ¿vale? Si me queréis preguntar, por favor, hacerlo en cualquier momento, que para eso estamos. A ver, ahí tenéis mi correo electrónico y el Twitter, que es Pilar Museo, arroba Pilar Museo, el Twitter del museo es MNCN Comunica, luego tengo una parte dedicada a redes, no sé si moverme por abajo, por arriba, porque dicen, no nos quedamos quietos, los que somos educadores de base, yo ahora soy vice directora de comunicación y cultura científica del museo, o sea, que la verdad que tengo un señor cargo, bueno, esto me han dicho que se graba, porque el sueldo es parecido a cuando entré, o sea, que en la administración asciende muy bien, pero la otra parte, bueno, lo que pasa es que es lo normal, lo normal es que te vayas ocupando de gestionar y de promover las cosas y estos 30 años a mí me han dado para mucho, la verdad. Esta es un poco la introducción que yo quería haceros, entiendo que Erika, que es la persona que trabaja aquí, no hablo de esto, yo creo que ella lo que ha hecho es hablaros sobre todo de recursos y de ciencia para el aula, pero a mí me parece interesante cuando visitamos un museo tener un poco claro el desarrollo de cómo han ido. ¿Alguien ha estado en Cosmo Caixa, en Barcelona? Sí, ¿verdad? Y eso, yo qué sé, ¿en qué se parece? No sé si te encontrás alguna diferencia a un museo de ese tipo, con por ejemplo un museo de historia natural como el del que vengo yo en Madrid. Está fácil porque os he puesto ahí primera generación, objetos, movimiento, interactividad, abierto, algo ahí tendrá que ver. La diferencia justamente son, eso que os digo, los objetos, las piezas, los museos de primera generación, somos museos más clásicos, el Museo Nacional de Ciencias Naturales es de 1771, es un museo decimonónico y surge como el resto de museos, los lugares dedicados a las musas. Eran lugares elitistas, muy centrados en conservar las piezas, que es nuestra misión actualmente, y en investigar sobre ellas. Y hombre, es verdad que el museo cuando se abrió en 1776, que se abrió al público, que lo abrió Carlos III, luego veréis que tengo alguna foto del fundador, se abre con una idea de acercar a la sociedad el mensaje científico, porque Carlos III en eso era muy avanzado, pero lo normal es que en esa época los museos no contemplasen tanto a los visitantes. Son museos de objetos como muy estáticos y muy centrados en entronizar una pieza que es casi sagrada, por decirlo así. ¿Qué ocurre? Que ahí estaría, por ejemplo, el Museo Estranatural de París, el de Londres, bueno, ejemplos de museos clásicos de colecciones. En cuanto a los museos didácticos y populares, la palabra movimiento es muy fácil de asociar a lo que quiero comentar. Un ejemplo, no sé si habéis estado en Múnich, en Múnich está el Deutsche Museum, que es el museo alemán, si vais alguna vez no dejéis de verlo, porque es impresionante, tiene aviones, barcos, es inmenso. Yo estuve en un proyecto europeo, participábamos allí y hacíamos cursos para profesores para relacionar el museo de la escuela, y no acabé de verlo, yo creo, cada vez que iba cada año veía una cosa nueva, o sea, es inmenso. Pero el movimiento tiene que ver con un concepto más didáctico, ya este museo es de 1903, que yo lo sé porque yo estuve en el 2003, celebrando su centenario, por eso no se me olvida, que fue muy curioso estar allí y coincidir en el centenario del Deutsche Museum, y allí lo que hacían ya, empezaban a poner en marcha las máquinas de vapor. Entonces los antiguos maquinistas contaban a la gente cuál era el funcionamiento, cómo era el funcionamiento de una locomotora, de una máquina de vapor. Entonces la idea de movimiento lo que plantea es contar procesos, no solo mostrar objetos, ya contamos procesos según nos acercamos a la actualidad. Y el museo interactivo, el museo conceptual, tiene que ver más con el concepto de Cosmo Caixa. El primero es el Exploratorium de San Francisco, que son los museos interactivos en los que a veces se va trabajando mucho, porque no siempre es tocar un botón y esperar qué pasa. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no. Es verdad que esos museos tienen un carácter muy divulgativo, muestran a la sociedad muchos conceptos científicos, pero a veces trabajan de manera demasiado divergente, creo. Que está muy bien para algunas mentes que son muy investigadoras, por decirlo así. Y entonces van haciendo asociaciones que no tienen que ver con el método científico, ni con cómo ha llegado un investigador a esa solución. Yo me frustro, debe ser que no tenga una mente muy investigadora. Soy curiosa, pero a lo mejor me parece que me falta un poco de ayuda. Entonces, lo que intentamos en nuestro museo a la hora de desarrollar los programas es ir trabajando el aprendizaje por descubrimiento, pero con pautas para que no te pierdas en el camino. Era un poco el reto. Pero es verdad que lo que hacemos ahora mismo no es tener un museo de objetos, sino que los museos de objetos como el nuestro han cobrado mucho dinamismo a partir de actividades, talleres. En los museos ahora se puede dormir, hacer acampadas. Yo me he dejado a 100 niños en un campamento urbano de ciencia. Pues hombre, es verdad que hemos cambiado en estos años mucho y trabajamos mucho para dar respuesta a la sociedad. Partimos de la producción del conocimiento, en nuestro caso, y que ahora os enseñaré, partimos de la producción del conocimiento e intentamos transmitirlo a la sociedad lo más rápidamente posible. Yo tengo algún ejemplo de cómo a partir de un proyecto de investigación puedes hacer un taller educativo. Entonces, ¿qué me he saltado? Me he saltado que tiene que llegar un paper. Hasta que eso llegue a una publicación didáctica, puede pasar que casi se ha quedado obsoleto. Y sin embargo, los museos lo hacemos muy rápido. Esa conexión va muy rápida. Muy buenas. Estas son imágenes del Museo de Historia Natural de Londres que algunos, si no habéis estado, yo recomiendo porque es que es un edificio y un contenido estupendo. Esta foto se ve muy mal. Es el Diplodocus. Actualmente han cambiado el Diplodocus y tienen una ballena. El Diplodocus está itinerando. Que digo, ¿pero cómo itinerará? Con lo grande que es. Pero bueno, no sé, los ingleses. Me da pena que no se vea porque, bueno, ese Diplodocus se hicieron ocho copias y una de ellas está en el Museo de Historia Natural de Madrid. El mecenas que lo promocionó, el descubrimiento en Pittsburgh, en Estados Unidos, le estaba tan encantado que hizo ocho copias y las mandó. Hay uno en Londres, otro en París, otro en Berlín, en otras ciudades hay, ¿no? En México creo que también. En Londres, por ejemplo, tienen un área de descubrimiento que se llama Investigate, que es un espacio abierto con muchos recursos donde los alumnos que van pueden estar todo el rato explorando y buscando información. Es un espacio que me parece que es muy rico, con mucho material, pero cuando estuve un ratito viéndolo dije, bueno, vamos a ver... Yo pensaba en los alumnos nuestros, ¿no? Dije, bueno, a ver cómo funcionan estos. Pues como yo pensaba, claro. Un grupo muy curioso, sí que saca cosas y va anotando información. Me muevo mucho. Y otro que, al contrario, lo que le pasaba era que a los dos minutos, pero vamos, escasos, estaban ya jugando con unas cuernas por allí. Y, bueno, pues es normal. Es un espacio por descubrimiento muy abierto en el que depende mucho del interés. El modelo que seguimos en el museo es diferente. Es un aprendizaje por descubrimiento dirigido. Un poco, que es más... Bueno, te encuentras esto, por ejemplo, que es una educadora que lleva marionetas y va dinamizando las alas. Y aquí, esto fue una idea para mí para hacer un taller de animales del día y de la noche. Veis a la educadora que lleva, por un lado, una polilla. La ropa que lleva es oscura con estrellitas y azul. Pues yo me inspiré, porque si viene al museo no va a reconocer la actividad que yo he hecho. Yo tengo una maleta, que es un kit, que se usa mucho en museos, que es un reloj, que tiene un sol y por detrás la luna, con fotos reales. Y trabajo animales del día y de la noche. Pero, o sea, si viene esta señora al museo, no se va a enterar. Porque lo que sí me pareció muy curioso trabajar animales diurnos y nocturnos para primaria. Esta es la gran galería de la evolución de París, que también es un sitio precioso. Me recuerda un poco cuando he entrado ahora aquí, que hacía mucho que no venía a la Casa de las Ciencias. Tiene en el techo también una especie de paisaje, así como pretende que se cambie la luz de día y de noche y suenan incluso tormentas y han intentado que fuera una atmósfera que te envolviera. Ellos tienen un aula con mesas modulares donde hacen unos talleres más parecidos al modelo nuestro de Madrid. Trabajamos talleres con temas, talleres de fósiles, de insectos, de biodiversidad de la Comunidad de Madrid. Intentamos acercarnos a temas que se trabajan en el currículum desde el punto de vista nuestro, del museo, pero tendemos puentes. Y lo que hacemos es módulos de una hora para que el profesor venga y pueda trabajar un tema y si queda algo pendiente, porque es poquito tiempo, pueda rematarlo, por decirlo así, en clase. Claro, hacéis un taller de una hora, pero se trata de visitar el espacio también, por favor. O sea, que no solamente es ir a hacer una actividad. También tienen espacios para hacer teatrillos, que es otra de las grandes líneas de trabajo que tenemos en los museos naturales, es actividades para educación infantil. No sé si sois muchos de educación infantil, pero nosotros trabajamos muchos programas para niños de 3, 2 y medio, 3 a 6 años. Y os contaré algún ejemplo de cómo lo hacemos. Bueno, este es el American Museum. Hay un Discovery Room. Estos espacios, nosotros aquí, yo creo que en España, no sé si tenemos alguno tan así, son espacios de descubrimiento donde entras y puedes curiosear libremente. Es un poco parecido al otro modelo, pero más cercano. Veis aquí esta foto, que suelen ser espacios muy naturales, como a lo mejor hay una recreación de un árbol, un yacimiento. Veis, este es otro. Está uno de Washington y otro de Nueva York. Y está todo preparado con mucho material que tú puedes coger y también se utiliza mucho en familias. Las familias también van y hacen este tipo de prácticas. Si veis, ahí hay un pequeño yacimiento y dos niños que están excavando. Es una iniciación a la paleontología. Son niños muy chiquititos, pero es muy intuitivo. Excavan y encuentran un fósil y ese es el trabajo que hace un paleontólogo. Esto que os cuento, es porque veáis que esto que hacemos aquí es lo que se hace en otros países, que estamos trabajando perfectamente en sintonía. Si a alguien le interesa saber de esto que... La introducción que os he hecho, tener un poco más de información, hay una revista del ICOM. El ICOM es el International Council of Museum, que es un comité internacional que regula todo el trabajo que hacemos en los museos en España y en todo el mundo. Y haré una reunión en Kioto, me parece. Creo que no voy a poder asistir, pero bueno, a mí me hubiera gustado. Y el número 13 está dedicado a la ciencia en el museo y los museos y centros de ciencia. Veis ahí el título. Esta es la página del enlace, pero si ponéis ICOM digital, os saldrán todas las revistas que hay. Y esta la coordiné yo, porque yo siempre reivindico que ICOM se centra mucho en museos de arte, de arqueología y la ciencia nos tienen un poquito... Entonces, cuando tú reivindicas, siempre te cae algo. Me dijeron, bueno, pues estaría bien tener un número sobre los museos y centros de ciencia que hay en España. Entonces, les pedí a los colegas de otros museos que me escribieran un artículo y lo que hice fue un índice para unificarnos por temas. Entonces, los clásicos se renuevan, que es donde estamos los museos con colecciones. Luego, por otro lado, colecciones vivas, que son todos los acuarios, todos los parques, espacios naturales, también se contemplan dentro de ICOM, también tienen este reconocimiento. Y, por otro lado, pues imaginad, por ejemplo, ¿qué sería un centro con colecciones infinitas? Pues ahí estaba yo poética ese día y era para hacer alusión a las estrellas, a los planetarios que también entran dentro. Entonces, si echáis un vistazo, pues ahí están desde... Algunos no me mandaron el artículo. Bueno, yo en la introducción he hecho una presentación muy ligera de qué es esto de los museos, los centros de ciencia y un poco cómo ha sido el desarrollo en España y después hay un pequeño artículo de cada uno de los más relevantes. O sea que si tenéis curiosidad, podéis echarle un ojo al tema. ¿Veis? Este es el ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Sabéis que el día 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Suele estar los museos abiertos, son gratuitos, hay muchas actividades. El lema lo marca ICOM siempre, todos los años. O sea que es un comité que nos agrupa a todos y que marca algunas líneas. Yo qué sé, por ejemplo, cuando hay en alguno de los países que por desgracia sufren un bombardeo, hay un incendio, hay un protocolo de cómo actuar con las obras de arte. O en el caso de este año he estado en Brasil en un encuentro de una red de educación y ciencia que hay y he contactado con los colegas del Museo de Río de Janeiro que si escuchaste las noticias, ardió. Se quemó. Entonces, para nosotros, que llevan muchos años, a nosotros el que se pueda quemar una colección de historia natural de un museo, es una tragedia. Una tragedia para nosotros como museólogos y personas que trabajamos en museos, pero para la sociedad y yo creo que para el conocimiento científico en general porque pierde referentes. Pierde referentes muy valiosos. Fue una pena que eso ocurriera. Y hay que evitarlo mucho. Esta es la definición de museo. Es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de estudio, educación. Yo marco educación porque me interesa. Y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio. Materiales e inmateriales, que se han ido añadiendo. Y además, en estos últimos años se está trabajando ahora. Hay una propuesta abierta para que cada uno de las personas que trabajamos, sobre todo en estos centros, modifiquemos y actualicemos la definición de lo que es un museo. Es un poco lo que os decía antes, que siempre se ha planteado que conserva y que investiga y que tiene que tener mucho en rigor con sus colecciones, pero es muy importante comunicar y educar. Porque, si no, ¿qué sentido tiene un museo con lo que cuesta mantenerlo? Aunque tenemos un presupuesto pequeñísimo. Nosotros partimos de un museo que es sostenible. Bueno, esto es como surge, que lo voy a pasar muy rápido, los departamentos de educación en los museos, que en realidad es en Estados Unidos donde se impulsa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y en España, en los años 70, en Cataluña, hay un movimiento de la escuela activa que lo que pretende es buscar recursos en los museos en general del país. Y es verdad que somos, que es lo que me pasó a mí. Yo planteaba, ¿cómo hago un taller? Pues a partir de ejemplares de la colección, a partir de elementos que tuviera en el museo, se podía trabajar de manera activa. Esto voy a pasar luego a la presentación, con lo cual no os preocupéis. Esto es un poco por curiosidad, porque a lo mejor no lo habíais preguntado. Cuando estamos en un entorno de este tipo, tenemos que tener en cuenta el contexto físico, el personal y el social. No es lo mismo que estar en clase, lógicamente. Los museos trabajamos mucho las emociones, igual que cualquier salida que hagáis al campo, lógicamente. Cuando sales del entorno de clase, se modifica ahí mucho la conducta y se generan muchas expectativas. Pero existe un contexto físico, un contexto personal y social que hay que tener en cuenta. El contexto físico, pues es, yo en el caso del museo, es el edificio, la orientación, la presentación, cómo se accede a la información. Las condiciones de temperatura son muy importantes, porque si hace mucho frío, mucho calor, no puedes leer, que a veces nos empeñamos en poner paneles enormes con mucho texto, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando sales a la calle, hacer un recorrido en un parque o en un jardín, igual, todo es diferente. El contexto personal, pues claro, hay que tener en cuenta los conocimientos previos, la experiencia de cada uno, la cultura, los intereses, todo esto, y que además es una opción personal. O sea, que vosotros como profesores podéis decidir, aunque vosotros lleváis a un público que llamamos en museología cautivo, que es el visitante que va, que no va libre, que le llevan. Entonces vosotros lleváis a los alumnos. Yo siempre me los imaginaba a los niños cuando leía lo del público cautivo como presos con una bola, los pobres. Pero bueno, la verdad es que hacemos muchas cosas muy divertidas para que no se sientan así. El contexto social es la interacción que se hace con otros miembros, cómo se, bueno, cómo interpelamos un poco, cómo relaboramos todo lo que sabemos a través de la conversación con los demás. Incluso cuando uno va solo a ver un museo, a veces te arrimas a un grupito a ver qué cuentan, yo qué sé, porque es un acto social el visitar un museo. Y la interacción con expertos siempre es algo que es interesante y que aporta un valor añadido. ¿Qué tenemos? Tenemos maquetas, modelos, piezas, todo esto hace que sea un aprendizaje como se llama multimodal, porque tenemos un montón de recursos. Bueno, yo me gustaba mucho este concepto de qué era aprender de Brunner, que fijaos que es del año 60, pero es que en educación una de las cosas que más me gustaron fue descubrir que había, o sea, que en realidad se había avanzado mucho hace muchos años. No sé por qué luego la escuela ha sido tan tradicional, porque hay muchos maestros y maestras referentes muy novedosos, no sé qué ha pasado luego con los modelos, pero bueno, en realidad ¿qué tenemos que hacer? Adquirir asimilar datos, técnicas, experiencias, todo, el aprendizaje ese procedimental, conceptual, espiritual y ponerlo en relación lógica con lo que conocemos. Esa es la dificultad que muchas veces no sabemos qué conoce el otro, sobre todo los museos, los educadores de museos a veces les cuesta más medir qué saben vuestros alumnos, ¿no? Por eso es tan importante que el profesor colabore, pero con los museos o con cualquier salida al campo, con cualquier, cada vez que colaboréis con alguien, hay que intentar en un poquito ponerle en situación. si ese educador es un profesional, pues ya en dos minutos que hagas tres preguntas, sabes un poco, marcas un poco qué nivel. También se ve, nosotros valoramos mucho cómo están o no acostumbrados los alumnos al trabajo en grupo, a las dinámicas, porque hay algunos que vienen al museo, se sientan en las mesas para preparar una actividad y no hay manera, o no saben preguntar, no saben, o sea, el, ¿cómo se llama este? El análisis este de Prisma, de, ¿cómo es Prisma? No, no sé ahora cómo se llama, la evaluación que se hace, PISA, PISA, es que ha presentado un, hoy lo tenía una asociación que se llama Prisma y me he ido yo, Prisma, lo podríamos hacer en el museo, porque de una pasada, daos cuenta que los museos y las salidas al campo, a la naturaleza, es que es la manera de mostrar a vuestros alumnos en sociedad, comparten espacios con otros alumnos, están en medio de, cuidado, o sea, a veces estamos muy preocupados porque adquieran conocimientos de ciencia o de arte y nos olvidamos del valor intrínseco que tiene la propia visita, o sea, si van tirando papeles, si van haciendo ruidos y se hace, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué mejor educación ambiental que tus alumnos tengan un comportamiento cívico cuando van a un entorno como este, de este tipo? O sea, yo me encuentro a veces a maestros en la puerta del museo que nos paran un ratito y les dicen, a ver, cuida, vamos a entrar a un museo, hay que tener, digo, mira, yo le aplaudiría al señor, porque ¿qué más da? Luego, el contenido del museo si ya la predisposición es hacia un lugar que es de todos y que hay que conservar. Vamos, a veces se nos olvida eso, pues es lo más importante cuando se visita un museo. El tipo de aprendizaje es simbólico, icónico, claro, y es activo. Trabajamos a través de dioramas, cuadros, bueno, pues la parte simbólica es la del, más abstracta, es la parte verbal, que es la que hacemos ya los adultos, pero tenemos muchísimas representaciones y muchos esquemas en este tipo de lugares, lo que pasa es que hay que conocerlos, es como salir a la naturaleza, claro, pues el problema antes comentábamos es que te encuentres un ave y sepas cuál es, tienes que tener, es el reto de los maestros, es que para salir del aula hay que tener mucha formación, pero se puede hacer poco a poco, muchos ya lo estáis haciendo. El aprendizaje en museos es concreto, no requiere una alta capacidad y claro que es inmediato y apela a los sentidos, porque tienes un montón de elementos que te van a entrar directamente por los ojos, si encima se trabaja de manera interactiva con demostraciones y con escenificaciones, pues yo tengo ahí el dato del 90%, pero si vosotros lo sabéis, en el momento que ponemos a los alumnos a hacer cosas y ellos saben hacerlas, se gana un montón. Bueno, esto de la experiencia fluida a mí me gusta mucho, porque es el secreto que tenemos para que esto vaya, quiere decir que cómo logramos la satisfacción de alguien que viene al museo o vosotros mismos, cómo hacéis para que alguien, o sea, vuestros alumnos adquieran un conocimiento, pues partimos de sus propias facultades y lo que intentamos como educadores, en cualquier ámbito, es que ese alumno o ese visitante pueda llegar a la experiencia desde sus propias actitudes, ahí es cuando es el momento eureka que dices, mira, pues lo he comprendido, otras veces te están contando algo muy interesante pero hay un momento en el que te pierdes, que ya no, no sigues con esto, pues hay que intentar que se generen experiencias fluidas, esto, ¿qué pasa? que tienen que ser cortitas, tienen que tener cortitas, es decir, con poco contenido no podemos ser demasiado ambiciosos, a veces hay que dimensionar muy bien, porque si no es imposible, el que se pueda dar esto y la empatía pues es fundamental, se trata de tener una actitud hacia el otro, todos sabemos lo que es la empatía pero desde el punto de vista de definición es esta capacidad cognitiva de sentir en un contexto común lo que un individuo diferente puede percibir, o sea, ¿cómo puede percibir alguien que no soy yo esto que rodea? Yo como soy generalista y me muevo en un medio de expertos, lo que intento es si algo a mí no me cuadra les va a cuadrar menos todavía porque bueno, yo tampoco soy neutral del todo, llevo muchos años en el museo, pero se trata de pensar a quién te diriges, quién es tu interlocutor, eso es fundamental y eso los maestros lo tenéis sobradamente tratado, pero sí que se tiene que tener muy en cuenta y es verdad que cuando vamos a espacios de este tipo pues es más complicado a veces el que se demuestre esto, ¿no? pero bueno ¿cómo trabajamos con preguntas? las preguntas pueden ser de memoria, convergentes, divergentes, de síntesis, las divergentes claro, contemplan lo múltiple, dar respuestas más de una, ¿no? es más complicado, se requiere imaginación, pues por ejemplo formular hipótesis, el conocimiento aplicado a resolución de problemas, ¿de cuántas maneras se puede hacer esto? imagina que, bueno, pues este tipo de preguntas divergentes es lo suyo cuando sales a otros entornos, ¿no? también puedes preguntar en qué se parece, en qué se diferencia, ¿no? las convergentes es como la primera manera de ir acercándote a un concepto y luego a la vuelta pues sí se pueden hacer preguntas de síntesis sobre todo, ¿no? o sea, que hemos aprendido, que hemos visto, que hemos, pues eso ya es algo que es bastante obvio. Por entrar un poco más en detalle después de esta introducción si vamos al Museo Nacional de Ciencias Naturales os diría que este es el edificio a los que no hayáis venido está en la Castellana a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz en Nuevos Ministerios en Madrid está en un sitio bastante emblemático es la Colina de los Chopos detrás está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de hecho el museo pertenece al CSIC igual que la Casa de las Ciencias Doñana el Jardín Botánico son muchos centros de investigación y algunos de ellos nos dedicamos al área de la vida que se llama ahora antes era recursos naturales y área de la vida y sociedad ¿no? y nosotros estamos en este edificio desde el año 1910 porque antes estuvimos en este espacio de aquí que esto fue en 1752 que esto fue como un antecedente ¿no? porque en realidad todavía no se había fundado el Real Gabinete esto era la la Real Casa de la Geografía de Madrid donde Fernando VI crea este espacio para bueno pues a partir del naturalista Antonio de Ulloa que lo que hace es traer una serie de colecciones y depositarlas allí y más adelante en la Real Academia de San Fernando que esto está en Alcalá es donde donde Carlos III ya bajo el lema de Artes y Ciencias bajo el mismo techo se crea el Real Gabinete de Historia Natural este es Carlos III y este es Franco Dávila que es el primer director del museo que es un señor que vino de Guayaquil de Ecuador y que a cambio de donar su colección muy rica en minerales algas cálculos las piedras bezuares que el director tiene una en su despacho que es una especie de cálculo estomacal de algunos rumiantes que se utilizaba como antídoto se pensaba para los envenenamientos porque podía tener esa propiedad no creo que fuese podía ser absorbente el director lo dice siempre en broma que él la tiene cerca por si acaso pero bueno y y esto este es nuestro este es nuestro origen el museo estuvo las colecciones del museo estuvieron en en el sótano de la biblioteca nacional y nunca estuvieron en el en el museo de del prado que a veces hay gente que lo que lo piensa y dicen sí que es verdad que ese edificio cuando se diseñó se pensó que acogiera las colecciones de historia natural por eso tiene esos pasillos iluminados esos espacios tan amplios pero acabó siendo la pinacoteca que es hoy nosotros es verdad que las ciencias en este país siempre han estado un poquito maltratadas y no tenemos el espacio que deberíamos tener os he puesto unos ejemplos muy rápidos de otros museos de Europa que te pierdes y es verdad que en Madrid que está el Prado el Reina Sofía el Thyssen pues debería haber un gran museo esto era natural el edificio lo compartimos con la escuela de ingenieros que tiene las tres cuartas partes del edificio que los suyos que se fueran a la politécnica a la ciudad universitaria pero los ingenieros ya sabéis que son muy poderosos y no hay manera de moverles de allí pero bueno entonces nosotros estuvimos como os digo de Alcalá pasamos a los sótanos de la biblioteca nacional pero a un almacén hasta 1910 que llegamos al museo a ver estas fotos son de no me podía dejar de lado al elefante este es el elefante africano que cazó aquí el duque de Alba y en realidad lo que nos llegó al museo es una piel que veréis en la otra foto estas fotos son de cómo iba por la castellana y cómo entró al museo ya no sale fácilmente porque la puerta se cerró esto es lo que nos llegó nos llegó una piel entonces los taxidermistas hicieron una estructura así de madera sobre esa estructura se hace una un modelado en escayola y se le pone la piel o sea imaginad que es una auténtica obra de arte bueno pues eran unos auténticos artistas y lo que hacían era unas esculturas maravillosas este año queremos hacerles un homenaje y hacer una exposición sobre la taxidermia del museo que bueno creo que es interesante es verdad que cuando viajas y ves otros museos que tienen animales naturalizados muchas veces tienen costuras y dan aspecto un poco de de pues te dan casi miedo por decirlo no dejan de ser naturalezas muertas en nuestro caso está tan bien hecho que a veces te olvidas para que entendáis una naturalización o un diorama que es el animal y todo el trocito de naturaleza que le rodea es la manera en la que tenía teníamos los museos de mostrar la naturaleza y acercarla a la sociedad pues entre 1900 y 1930 más o menos en España es cuando se producían estas naturalizaciones ahora no se hacen o sea entender eso ahora mismo sería complicado pero hay que respetar el momento histórico y nuestro deber es conservarlo se han hecho estudios sobre la importancia de los dioramas en otros países incluso hay dioramas del indioamericano de Milwaukee en otros lugares y las evaluaciones muestran que a la gente sí que le interesa de hecho nosotros cuando se hicieron las reformas del museo querían hacer algo más moderno y mucha gente reivindicaba ¿dónde están las mariposas? ¿dónde están los...? o sea que realmente si las colecciones están lo que hay que intentar es que es nuestro signo de identidad es la diferencia que tenemos entre un centro cultural los museos tenemos colecciones que es lo que nos diferencia como os decía antes de otros centros interactivos que no tienen colecciones nosotros sí las tenemos esa es la definición de museo un centro que investiga conserva y divulga y los otros por eso se llaman centros de ciencia aunque algunos se llamen museos pero en realidad un museo por decirlo así con global también tiene como deber conservar colecciones estas son las líneas de organización de nuestro museo hay una vicedirección de investigación una vicedirección de formación científica y profesional una vicedirección de exposiciones y de comunicación y cultura científica que es de la que yo me ocupo y la de colecciones ahora veréis que estos objetivos del museo los pongo porque son los objetivos del departamento de educación del museo también o sea queremos promover un conocimiento completo de la diversidad del mundo natural conservar el medio ambiente y transmitir la información a la sociedad para mejorar la percepción de la ciencia y la riqueza de nuestro patrimonio eso es lo que nosotros como museo queremos en general los investigadores que son 80 investigadores los conservadores tenemos 8 millones de ejemplares agrupados en 16 colecciones pues insectos invertebrados conchas es mala ecología son conchas peces aves mamíferos todos los grupos que existen pues más o menos los hemos ido agrupando para tener estas colecciones nos queda algo de bellas artes porque el resto de cosas que teníamos pasaron al arqueológico o al museo antropológico hay algunos instrumentos científicos hay colección de minerales y de meteoritos hay una colección muy importante de meteoritos tejidos y ADN es una colección moderna que para que me entendáis con un trocito de falange de un anfibio se puede hacer réplicas de ADN muchas a través de PCR de una técnica que existe y puedes tener muchísima información biológica sin sacrificar al animal o sea que actualmente las maneras de colectar ejemplares en la naturaleza son más conservacionistas como es este ejemplo después tenemos también una fonoteca zoológica que guardamos los sonidos de animales sobre todo hay muchos sonidos de anfibios que también es otro referente que también se puede guardar en colecciones también se encuentra una biblioteca y un archivo histórico veis como guardamos los ejemplares en armarios compactos en frasquitos de alcohol de alcohol rebajado a 70 y también aquí veis como se preparan los insectos estas son las líneas de investigación del museo pues son siempre se trabaja de manera evolutiva veis bioalcología evolutiva geografía biogeografía cambio climático biogeoquímica y ecología microbiana estudian las condiciones extremas del planeta geología paleobiología que es donde se estudia también hay una parte de evolución humana tenemos laboratorios que a veces cuando visitas un museo no te imaginas que hay pues hay 80 investigadores de plantilla de los que 60 y tantos son hombres y muy poquitas mujeres en comparación o sea que también hacemos programas para incentivar que las niñas no sé cómo lo veis pero intentamos que las niñas libremente puedan elegir que quieren ser mayores sin que tengas que ir dirigiéndote hacia la sanidad o la educación no por vocación como me pasó a mí sino porque parezca que o como me imagino que os habrá pasado a muchas de vosotras porque parezca que no tengas otro camino o sea que no hay por qué pensar que no eres buena en matemáticas de hecho yo era muy buena en matemáticas en mi magisterio tenía una matrícula de honor saqué un 10 hay un redondo en el magisterio de ciencias las matemáticas era lo más fuerte o sea que la física no me gustaba tanto pero las matemáticas sin problema y las exposiciones del museo que os invito a que vengáis por favor los que no hayáis venido hace tiempo tenemos de fósiles minerales fósiles y evolución humana veis que tenemos también realidad aumentada somos un museo clásico pero de vez en cuando también queremos tener este tipo de recursos que nos acercan mucho sobre todo a los más jóvenes con la realidad aumentada bueno esa foto ahí se ve el dinosaurio que está en esqueleto bueno está salido fatal estas son de la sala las voy a pasar rápido por tampoco detenerme demasiado para que os hagáis una idea esos son meteoritos el parque nacional de la sierra de Guadarrama que creo que habéis tenido alguien que os ha contado bastante sobre el parque nosotros tenemos una exposición que es un parque nacional que tenemos en la comunidad de Madrid entonces para nosotros es bastante importante tengo aquí un recurso que si veis aquí en este enlace este de aquí se puede hacer una visita virtual bueno sigo mostrando exposiciones esta es del Mediterráneo el Real Gabinete el Real Gabinete es una exposición estupenda porque es una exposición histórica que cuenta de un vistazo te da una idea del origen del museo bueno todo eso que os he pasado a los que hayáis tenido la suerte de tenerlo luego tengo un taller que creo que hay mucho material que vais a poder hacer todos esto podéis si queréis quedároslo no pasa nada para vosotros esta exposición de biodiversidad es otra de las importantes aquí está el elefante este que os he enseñado cómo se hacía antes ahí lo tenemos en la zona dedicada a la fauna africana y exposiciones temporales esta se hizo con motivo de la celebración de los 240 años esta es sobre calcos de arte rupestre que fue una exposición que recrea aquí una cueva es una expedición que se hizo veis en los documentales intentamos seguir todo el proceso de esa exposición que se hizo y de esa expedición perdón y aquí los niños que ya empezan van a aparecer tengo muchas fotos de muchas actividades de niños luego cuando os lo pase voy a intentar quitar alguno que si tengo alguno de primer plano porque solemos tener permiso pero no me gusta tampoco moverlos mucho entonces si os mandan el pdf bajará la calidad o sea las fotos de niños que voy a deciros que sois todos educadores hay que tener cuidado con ellas aquí veis que están todos de espalda y están calcando qué es lo que hacían los expedicionarios en ese proyecto entonces nosotros montamos una especie de pared en la que con un papel de vegetal ellos estaban calcando igual que en el contenido de la exposición hemos tenido una exposición sobre océanos y bueno dentro de nuestro departamento qué hacemos para los programas para el público qué es lo que queremos transmitir madre mía transmitir la ciencia a la sociedad a través de programas específicos una exposición es algo complejo pero la exposición va a todo el público es imposible llegar a todo el público siempre van dirigidas a un público de bachillerato normalmente interesado en nuestro caso que tenemos mucha revisión y los productores muchas veces de ese conocimiento son los científicos sigue siendo muy técnica la verdad entonces los programas que te permiten adecuarte ya veréis ejemplos de programas que hacemos cómo nos adecuamos mucho a todos los colectivos qué es lo que pretendemos a la hora de trabajar por lo que queréis hacer vosotros dinamizar una visita acercar colecciones y el trabajo de científicos y el medio natural al público al público general y escolar sensibilizar emocionar a través de vivencias esto de las vivencias es muy importante porque muchas veces las vocaciones científicas van asociadas a las vivencias que se tienen en entornos no tanto el entorno en sí sino la vivencia que tú experimentas por eso muchas veces se acuerda que vine al museo con su abuelo te acuerdas que ha venido con tu abuelo o que ha sido a algún sitio es lo que experimentas allí por eso es tan importante crear este tipo de experiencias y queremos relacionar el museo y la escuela y fomentar vocaciones científicas pues esto hay gente que dice hombre los museos de ciencias si solo os dedicáis a esto como que le parece poco digo pues yo creo que ya es bastante pero bueno también intentamos acercar la ciencia a los adultos hacemos programas muy divertidos que luego creo que tengo alguna foto para que también sepáis ¿no? ¿cómo lo hacemos? pues como os decía al principio por un aprendizaje por descubrimiento dirigido porque es que el descubrimiento libre necesita mucho tiempo y yo no tengo entonces tengo que marcar un poco las cosas como por ejemplo ahora ¿no? os he dado este ejemplo de vitrina hay que recorrer la sala nos vamos parando los alumnos van buscando información tienen las fichas van pegando entonces la verdad es que se ponen muy rápido a trabajar porque les apetece mucho os ha pasado a vosotros que yo digo lo echarán un ojo y rápidamente os habéis puesto ahí a trabajar que he dicho bueno que bien pues es ese efecto el que produce con los chavales cuando visitan la exposición se ponen a pegar su pegatina el educador les va contando un poco la información general y esa es la manera de acercar el trabajo ¿cómo lo hacemos? con modelos metáforas simulaciones así trabajamos la ciencia no hay otra manera de trabajar la ciencia en general la divulgación de la ciencia ¿trabajamos por proyectos? pues sí a veces son pequeñitos a veces es todo este aprendizaje que se trabaja en base a preguntas pues sí porque cuando tienes que clasificar un fósil de hecho los pequeños les gusta mucho eso de ser paleontólogos por un día el tener el rol de un científico en pequeña escala a pequeña escala les gusta muchísimo a todos ya lo saben y la manipulación como forma de comprender los procesos de investigación y el trabajo cooperativo como trabajan los científicos en grupos que es inevitable hay personas de diferentes tipos pues ellos también aquí vuelven a aparecer otra vez las experiencias fluidas aquí tengo el título del libro es de Hopper Greenhill los museos y sus visitantes que bueno pues no deja de ser algo interesante ese tema que se ha colado en dos sitios y este es el programa que hacemos para los grupos escolares yo he traído el de este año aquí algún ejemplar esto si lo tenemos en PDF os lo puedo poner pero bueno realmente esto no lo voy a ver tampoco no es una promoción del museo el museo puede venir libremente quien quiera si queréis consultarlo este es el del año pasado en nuestra página web hay una parte de guías y recursos donde se puede descargar sin problema pero ahí veréis que yo voy a hablar de algunas de las actividades pero hay como 40 actividades para profesores hay una cosa muy chula que es la noche del museo que es para niños de 6 a 12 años que se hace todos los viernes es una una acampada que se hace dentro de la instalación muy dinámica y que les gusta mucho se hace mucho con asociaciones de padres y madres porque los padres a veces son más sufridos aunque vienen muchos profes que también lo sois a principio de curso si te traes a los niños al museo haces un montón de actividades y luego duermes en un saco alrededor del dinosaurio o en la zona de biodiversidad es un entorno bastante controlado no tienes ningún peligro porque no dejas de estar bajo techo pero es suficientemente estimulante como para que esos niños pues arranquen el curso o vengan a tener una actividad de ciencia porque están de verdad que son muy rigurosos con el trabajo que hacen pero bueno la metodología es lo que yo creo que les atrae mucho la manera de estar ahí en un museo a puerta cerrada por la noche divertido eso muy emocionante pues es con lo que intentamos trabajar la noche del museo colegios que están fuera de Madrid también lo hacen porque vienen duermen al día siguiente visitan otra cosa y se vuelven y entonces el precio de la actividad es como a lo mejor ir a un albergue es un poco claro es una acampada en el museo pues mira eso ya es bueno si veis aquí hablamos de 80.000 alumnos y profesores en el año 2018 o sea que tenemos muchísimas visitas bueno vamos a empezar a hablar de ejemplos y recursos yo lo enfoco con cosas que hacemos para que os sirvan y os den ideas por ejemplo nosotros tenemos visitas guiadas dinamizadas digitales y circuitos infantiles las visitas guiadas estas de tú entras a un museo y te explican todo lo que hay han cambiado mucho sobre todo porque antes de empezar muchas veces si eres un buen educador lo primero que haces es preguntar a la gente de dónde viene qué quiere ver qué le gusta porque ya es una manera de conectar no es muy importante que tú sepas a quién te diriges y qué intereses tiene eso es fundamental pero también vosotros como profesores tenéis que dar esas pistas de también qué queréis aunque utilicéis un recurso un guía un educador si vosotros tenéis algún interés hacerlo ver porque en definitiva el grupo es vuestro o sea que no luego a lo mejor al terminar no me ha gustado me ha gustado hombre dale alguna pista si tú querías irte hacia un tema concreto que estás trabajando que a veces también nos pasa nosotros tenemos el perfil de educadores no sé dónde estoy enfocando aquí mayores tenemos voluntarios de tercera edad que enseñan el museo gratuitamente a los jóvenes lo hacen en vez con siete o ocho niños nunca llevan un grupo clase porque aunque algunos son muy buenos han sido maestros hay gente que tiene mucha vocación y continúa ya de mayor pero otros no son así y intentamos que se lo que intentamos es que se cree esa relación intergeneracional entre el abuelo y los chavales todos los jueves se puede solicitar y luego tenemos un programa que hacemos con el Ayuntamiento de Madrid que se llama Madrid es un libro abierto que ese es solo para el Ayuntamiento de Madrid pero existe ese perfil que por ejemplo aquí en la Casa de las Ciencias el otro día hablando con ellos me dijeron que no tenían pero que también que sepáis que si vais a alguno de los museos se puede solicitar no son profesionales entonces no se puede tener el mismo nivel de exigencia pero muchos de ellos son muy 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 buenos y todos mantienen un nivel bastante bueno de calidad la verdad hombre es una muchos de ellos están encantados y también hacemos labores sociales con ellos porque a lo mejor hay colectivos más desfavorecidos a los que pues a lo mejor oye a mí me encantaría que hubiera un guía en la puerta del museo un educador para atender a todo el público pero nuestro modelo sostenible es con reserva y hay que pagar tiene un coste es un coste lo más reducido que podemos pero es así pero es que a mí me hacen un adelanto al inicio del año y a final de año ese adelanto lo tienes que o sea como que haber justificado con los ingresos es un modelo sostenible es verdad que ya lleva la subvención del edificio de todos los gastos pero si no es muy complicado sacar adelante estas cosas bueno como os decía esto sería una visita guiada con motivo de una exposición de Feli Rodríguez de la Fuente y fijaos la educadora mira que tiene un bastón una piel y un visor ¿qué querrá hacer esta chica nada más llegar si os encontráis alguien así pues estamos hablando de Feli Rodríguez de la Fuente la palabra Feli se asocia a felino entonces lleva una piel de un felino Rodríguez es un rodrigón un rodrigón que es un guía un guía que pones en la naturaleza para guiar a las plantas y que supuso Feli Rodríguez de la Fuente para muchos de los biólogos a lo mejor algunos de vosotros ya habéis no sé hay mucha gente que estudió biología en el museo por lo menos inspirados en la figura de Feli Rodríguez de la Fuente yo los viernes me sentaba en la tele a ver Feli Rodríguez de la Fuente y eso era nuestro tampoco había mucha cadena no había que cambiar pero pues es que era una aventura aquello y esto de aquí es un visor en el que hay una fuente una fuente como un manantial de sabiduría bueno esto es un juego que se hizo para sorprender nada más llegar al museo te encuentras una persona así con la piel la quieres tocar la piel le pasas el callado le explicas el nombre era el guiño que habían hecho también en la entrada el concepto de la exposición se llamaba habían simbolizado el nombre de este naturalista y nosotros lo que hicimos fue buscar los elementos para atraer al público y darle una explicación más concreta y esto por ejemplo ¿qué creéis que es? esto es una huella de lince es una huella de lince que nosotros preparamos lo usamos mucho en actividades con un tampón que nos hacen en una imprenta nosotros llevamos el modelo de lo que queremos hacer y le pedimos un sello y ese sello es muy bueno porque tú lo puedes utilizar no he traído ninguno pero a veces pero bueno si imagináis fácil como es cambias la tinta y lo puedes usar para marcar además te hacen a veces pues la mariposa la graelsia un búho en lugar de las pegatinas que son más caras si tú tienes sellos marcas con un sello ahí a los niños les gusta mucho y te lo sigues quedando eso le llamo yo material inventariable porque lo sigo utilizando mucho entonces simplemente es tener un ¿cómo se llama esto? la alfombita hasta que tiene la tinta tener la tinta y la puedes usar en verde la puedes usar en negro en rojo entonces nuestra dinámica a la hora de hablar del lince es decirles no te puedes lavar las manos ante la extinción de algunos felinos entonces ellos se van con su huella muy comprometidos que bueno son mensajes muy simbólicos pero es verdad que sabéis que está habiendo un movimiento que a mí me sorprende y me gusta mucho en gente joven que nos están tirando de las orejas a los adultos diciendo pero que planeta nos vais a dejar hacer el favor de tomar medidas están empezando a limpiar salen a limpiar playas hombre yo también me gusta ya mucho que el botellón tampoco dejarán todo como dejan algunos pero está genial que empiece a haber ese movimiento porque yo creo que esto no se estaba trabajando suficientemente bien ni en las familias ni creo que en la escuela o sea la educación ambiental quedó un poco en terreno de nadie y es que yo creo que no se puede trabajar se tiene que trabajar de una manera científica es que si no no hay otra forma o sea rigurosa con datos trabajando seriamente dando datos de números de ejemplares que quedan de cómo está de todo y aquí esta es otra parte veis estos tarritos son espacios naturales protegidos y esta dinámica los hemos rodeado con una cuerda y los alumnos ahí le decimos estáis en un espacio natural aquí estáis protegidos como salgas de aquí te puede pillar un coche ya no tienes alimento esto es una buena medida a lo mejor no es suficiente conservar solo espacios naturales bueno pues este tipo de dinámicas muy sencillas porque llevas una tinta una cuerda a lo mejor puedes usar a veces los olores hay unas esencias de olor a quemado a bosque quemado en algunas de las tiendas de estas de droguerías pues jugar un poco con todo eso a veces es muy potente también cuando haces un recorrido o en una exposición o incluso en el campo o incluso si estáis en el campo trabajar también el olfato el tacto porque a veces eso lo tenemos muy adormecido no lo utilizamos sobre todo no sé de dónde venís cada uno pero los niños de Madrid a veces claro pues son muy urbanitas y les cuesta más también tenemos visitas virtuales y estamos trabajando con Bimuseum se llama con Beacons que son dispositivos que se colocan en las salas y que cuando pasas con tu móvil ves aquí te puedes descargar información y vídeos y pues esto está viéndolo ya en muchos sitios incluso se hacen cosas de estas en espacios naturales porque con el móvil a través de GPS puedes ir teniendo recorridos siguiendo pistas es bastante útil hemos trabajado con Google Arts y la parte de historia natural dos exposiciones virtuales y 167 64 piezas nuestras subidas hay un strip view indoor se puede mostrar el museo por dentro y también podemos mostrar los laboratorios y alguna colección Google te pone la tecnología y nosotros los contenidos que tenemos muchos entonces también son recursos digitales para utilizar veis aquí también se puede hacer usando Google Expedition se puede hacer una visita virtual al museo guiada por el propio profesor a ver los que ya tenemos un poco una edad nos cuesta yo me familiarizo y trabajo con otros colegas que están haciendo muchos interactivos hacemos interactivos en el museo pero es verdad que la gente joven los chavalillos cogen el móvil y hacen todo muy intuitivo y a ti te cuesta a nosotros que somos ya más mayores nos cuesta pero hay que estar al día no nos queda otra veis esto por ejemplo Enigma Madrid es uno de los proyectos que tenemos que podéis buscar y descargar la aplicación para hacer un recorrido por el museo tenemos circuitos infantiles esto os va a gustar a los que trabajáis con educación infantil y ahora empezamos con los ejemplos que son muévete como un animal fósiles de animales misteriosos marionetas biodiversas tenemos alguno más pues aquí tengo yo un circuito infantil en una sala de ecología en la que en lugar de trabajar la ecología con algunos pequeñitos que son términos y conceptos muy complejos pues que hemos hecho el movimiento de los animales que esto se adapta al currículum perfectamente de infantil primaria hemos elegido cinco grupos de animales con un movimiento diferente y curiosos y hemos preparado una serie de materiales como estos picos que os enseñaba antes y estas boas llevamos una maletita que siempre vamos con la maleta como yo casi hoy o un kit o algo así y sacas haces una visita guiada te paras con los niños cinco de ellos les colocas este elemento y esto lo podéis hacer en clase también ¿no? trabajas el movimiento animal con diferentes recursos que muchas veces pueden producir ellos y una vez que están todos colocados así pues ya les puedes contar que hace o sea como vive un flamenco porque es de color rosa todos levantan la pata todos ya va todo entonces es aprovechar una exposición con otro nivel es como si hiciéramos un segundo guión el guión del movimiento veis aquí están las tortugas esto sabéis lo que es esto es esas estructuras que se ponen encima de la fruta o del queso para taparlo está hecho con papel mache papel mojado con cola cuando se seca se decora y le puedes hacer unos agujeritos es muy fácil poner unas gomas y te queda como una mochila entonces aquí están las tortugas que es otro movimiento muy curioso entonces cinco de ellos siempre intentamos que todos participen pero esto es algo bastante sencillo sabéis que son muy imaginativos los pequeños y con cualquier recurso juegan voy a contaros un poco cómo es la estructura de un taller a partir de un proyecto de investigación o sea sé que trabajáis primaria y trabajáis educación infantil pero de alguna manera siempre nosotros las actividades las hacemos o para mostrar los ejemplares de la colección o también para mostrar el trabajo de los científicos entonces a partir de un proyecto real de un investigador que trabaja en este caso en Nabutardas os voy a poner como tres ejemplos diferentes elegimos el tema en función del proyecto que sea más interesante planteamos objetivos la metodología que ya os he comentado un poco antes como la planteábamos por aprendizaje por descubrimiento colaborativo el material siempre tenemos un material para el profesor que puede saber previamente cuál es la secuencia de lo que va a hacer y después para el alumno durante el taller tenemos siempre fichas de consulta manguía documento de apoyo y una ficha en la que se va tomando datos que tengo por aquí algunos ejemplos que luego os pasaré siempre hacemos un guiño al currículum pues a veces intentamos ponerle un título para que este título sea más parecido a algo que se trabaje en el currículum por ejemplo tenemos una fila que se llama observación de animales y plantas que es uno de los temas que trabajáis en primaria pues antes se llamaba biodiversidad madrileña pues a lo mejor como biodiversidad madrileña el profesor no elige ese taller pero si le pones observando animales y plantas sí porque está dentro de su currículum hombre yo también os pediré que seáis un poquito más observadores o sea que que detrás del título hay muchas más cosas y que a lo mejor hacer un taller sobre abutardas que son árabes en peligro de extinción pues a lo mejor las abutardas no están en el currículum pero si está la competencia de trabajar el método científico un proyecto de investigación entonces hombre no nos lo pongáis difícil a los que trabajamos en diseño de programas orientarnos yo quiero hacer con la idea y ahí quiero colaborar también con el ministerio con la consejería de medio ambiente de educación de la comunidad de Madrid quiero organizar una especie de consejo asesor docente o sea abrir voz a profesores como vosotros para que también nos digáis que yo lo hago mucho o sea preguntamos mucho qué queréis del museo valoramos siempre un taller con un primer centro educativo porque si no nos orientáis también a las personas tanto en los museos como la gente que prepara recursos en la naturaleza recorridos pues es que son para vosotros entonces tenemos que intentar que estemos todos conformes que lo que hagamos os sirva incluso a veces decirnos oye ¿por qué no preparáis esto? porque yo no sé cómo trabajarlo en el aula y a lo mejor en el museo sería más fácil pues a mí me gustaría abrir canales que yo creo que ese es el reto es hacer que el visitante general y sobre todo el colectivo docente como se dice ahora se empodere de alguna manera y tome decisiones en las líneas que diseñamos los museos y a través de este tipo de programas puede ser una manera concreta de hacerlo bueno el estudio de las agutardas aquí esta es una agutarda veis que es una preciosidad de Aves Tepari es un macho hay un grupo de investigación que dirige este señor en el museo Juan Carlos Alonso y aquí se ve un poquito mal pero esta es una agutarda que ha chocado con un tendido eléctrico y tiene aquí su marcador al ar y todo y que le ocurre ellos estudian el hábitat la alimentación la reproducción y el trabajo de campo todo lo que yo creo que todo esto aunque es es una cosa bastante convergente es el método de trabajo de un investigador pero a quien no le interesa saber cómo trabaja un investigador en el campo no me digáis que no os interesa mucho saber cómo trabajar en Doñana a mí es maravilla cuando dicen hemos hecho un censo de el vuelo de aves y dices y cómo cuentan Dios mío ese montón de puntos ahí en el cielo pues tienen sus estrategias para poderlo hacer pues yo intento hacer algo parecido con los talleres en el museo intentamos acercar todo el trabajo que están haciendo estos investigadores a través de dinámicas entonces para eso ¿qué hemos hecho? claro nosotros tenemos una colección o sea un diorama esto es un diorama de agutardas macho y hembra con el entorno está claro que es una besteparia no veis aquí el cultivo de trigo la cantidad de información que está dando este diorama esto se pidió en un proyecto a la FECIT a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que abre convocatorias de fomento de cultura científica y de vez en cuando nosotros pedimos programas y como para mostrar la ciencia suelen a veces colaborar aquí hicimos estas abutardas en resina que son de tamaño real el macho y la hembra preparamos fichas las fichas ¿qué son? pues es que un investigador se tiene que documentar claro en una hora ¿cómo te documentas en la biblioteca? pues nosotros preparamos unas fichitas con el material que creemos que puede ser interesante para ellos ¿no? el recomendable para poder hacer la actividad las plastificamos y luego se utilizan siempre todo el rato estas no se las llevan esto si se lo llevan esta hojita esta hojita que he traído por aquí alguna creo está en la maleta es la hoja de toma de datos de espera no está aquí está aquí de toma de datos del taller que es donde ellos van marcando un poco las medidas bueno pasar alguna pasarlas para que las vea todo el mundo porque luego si queréis quedaros con alguna pues bueno tampoco pasa nada hay mucho material que es interno de actividades pero bueno yo también lo traigo para que os hagáis una idea de cómo es esto a ver porque luego por aquí detrás no llega se nos quedan en primera fila voy a por más que tienen por aquí pasar así es para verlas ahí lo que hemos hecho es acercar en este documento que es una fotocopia directamente lo que hemos hecho es la misma documentación que toman los investigadores en el campo hacerlo con los alumnos en el aula entonces ¿qué les preparamos? les preparamos una caja con la reproducción normalmente las abutardas ponen huevos en el suelo y suelen ponerlos de dos en dos ¿qué comen? comen también esas gramíneas del campo a ver ¿qué utilizamos para la actividad? los marcadores alares sabéis que las aves les ponen anillas pero las abutardas son tan grandes que no le pueden poner anillas les ponen unos marcadores alares que yo lo descubrí pues con la información que me pasaron los científicos y estos son esos marcadores van con un remache en un ala que ellos dicen que no hace daño espero este es un calibre para tomar medidas y esto es un radiotransmisor es un aparatito que se coloca como si fuera una mochila al ave y han hecho ellos colaboraciones con el ejército con aviones del ejército para para poder seguirles ¿y qué tenemos que hacer? pues lo mismo que hacen los científicos ellos miden la longitud piconarina y van tomando nota entonces hacemos una serie de en realidad los científicos son unos acumuladores inmensos de datos lo que quieren es tener datos de todo para poder tener referencias y poder comparar entonces es una primera iniciación del trabajo científico esta no se ve bueno está tomando medidas de un ala que tenemos un ala naturalizada y este señor es un investigador de la casa que durante momentos determinados como la semana de la ciencia o alguno de los días especiales viene al taller no solamente los educadores sino que él también viene aquí nos trajo el radiotransmisor le pusimos o sea nos trajo la antena que capta el seguimiento y le pusimos el radiotransmisor a uno de los alumnos que correteaba por allí como si fuera una utarda entonces fuimos marcando un poco el seguimiento ¿esto para qué nos sirve? para saber cuál es el vuelo de migración hacia dónde va hace vuelos cortos es una B muy grande que tiene dimorfismo sexual y bueno nosotros preparamos también esta maqueta que los alumnos tienen que trabajar sobre ella o sea aquí ¿qué veis? a ver como no se ve muy bien voy a dar alguna pista esto es un campo de de trigo aquí hay un tractor hay ovejitas un pastor aquí está hay agutardas macho y hembra aquí hay un tendido eléctrico aquí hay una casa en construcción que por aquí va creciendo aquí hay una carretera y una cosa muy difícil es pero eso se lo decía esto de aquí es un cultivo de maíz entonces a ver les dejamos un ratito para que ellos piensen que puede afectar a las agutardas entonces dice bueno pues claro lógicamente la construcción si vamos construyendo y nos vamos metiendo en su terreno pues afectará habrá problemas si tenemos por aquí carreteras el tendido eléctrico que os decía yo al principio que chocan por eso los tendidos eléctricos se ponen unas bolas porque así aunque no son del todo efectivas pero esas bolas que veis en los tendidos es para que no se choquen los pájaros porque van volando no ven el cable eléctrico y se decapitan es horrible entonces por eso se ponen a veces esas bolas de colores aquí por ejemplo las ovejas o los pastores no interfieren y a los agricultores sí que se les da unas pautas para que procuren no pasar y cosechar cuando está la época de puesta porque como están en el suelo se pueden cargar los huevos y si plantamos maíz y empezamos a hacer regadío ¿qué ocurre? el agua cambia totalmente el entorno ya no sería un lugar de secano no sería estepa son aves esteparias entonces no podrían estar bueno pues tratamos de a partir de este tipo de elementos que ellos vayan viendo que puede pasar que todos los peligros que hay a partir de esto de este ala y buscando como recurso un abanico también hemos hecho una actividad para los de educación infantil los más pequeñitos ¿qué hace el macho de la butarda? ¿sabéis qué es esto? esto se llama la rueda la rueda es el cortejo del macho que es una cosa impresionante porque es una aves bastante ya habéis visto tienen el tamaño un poquito más grande y no podrían volar o sea tienen el tamaño justo entonces el macho lo que hace es un poco como el pavo cuando abre la cola esto es un display hace una bola enseña veis que este es muy blanquito todas las plumas de aquí nunca sé dónde voy o es que no tiene mucha pila ya que lo tenemos ahí me he ido todas estas plumas blanquitas no tiene parásitos es lo que está enseñando a la hembra le está diciendo fíjate qué fuerte soy que llevo un rato dando vueltas no tengo parásitos ninguno elígeme por favor o sea está ese es su lenguaje entonces la hembra está por allí viendo a ver cuál le interesa más para tener una buena descendencia que es lo que hacemos nosotras lo que pasa es que a veces te onubilas y te y te estrellas pero bueno pero vamos si todo va bien tú buscas tú buscas una pareja que garantice que tu descendencia va a ser estupenda ¿no? bueno yo tengo un chavalote de metro noventa y dos no lo debía hacer muy mal ¿y qué hacemos con los niños? están pintando un abanico porque nos parecía que el abanico podía ser un recurso simpático a modo de alas y entonces ellos hacen les pintamos la carita y hacen ay no tengo aquí la siguiente les pintamos a los chicos las barbas a ellas un poco la carita o sea jugamos con el dimorfismo sexual de macho y hembra les explicamos a través del taller el comportamiento de animal la etología animal es muy diversa tenéis información muy sencilla en muchísimos libros en internet hay un montón entonces cuando queráis trabajar vais a ver varios ejemplos que he traído pero cuando queráis trabajar con un grupo animal para saber y contar a los niños cosas sobre ellos no hay cosa mejor que buscarte información sacar una fichita sencilla de que come donde vive como se reproduce cuatro cosas y a partir de ahí tienes o un cuento que tenemos cuentos de naturaleza dependiendo de lo creativo que seamos cada uno pero puedes contarles muy fácilmente cómo se reproducen si qué comen qué y lo puedes hacer a través de actividades como esta pues igual que aquí hemos hecho un abanico puedes hacer no sé pintarles la cara que es algo sencillo y jugar con ellos y hacer una especie de danza de cortejo que unos se dan vueltas otros pues no se les va a olvidar yo eso creo que es algo curioso para hacer con ellos entonces luego tengo otro ejemplo que es esto por ejemplo es una torre y aquí se muestra diferentes secuencias de otra de las actividades se llama ahora investigas tú aquí fui yo al campo no lo puedo hacer ahora también mucho porque me dedico mucho más a la gestión pero en el fondo esto es lo que más me gusta el proyecto es sobre ciervos que están en una finca cinegética este es un proyecto que hicimos con con el IREC el IREC es un centro de investigación del CSIC también es un centro mixto entre la universidad y el CSIC que está en Ciudad Real y lo que hicimos fue ir con ellos al campo porque no querían empezar a hacer trabajos de este tipo de divulgación entonces si tú tienes información yo os digo hay veces que hay cosas a las que tenéis más acceso y otras que es más complicado pero bueno en mi caso fui allí y vi cómo trabajaban y cómo a partir de el estudio ellos tenían una finca con ciervos se habían introducido aurris y muflones que son otros ejemplares preciosísimos pero que no son de la zona pero sí los traen con fines de cinegéticos de caza para explotación de caza y lo que querían era ver cómo había variado la forma de alimentación del ciervo en función de la introducción de otras especies y qué hicimos irnos con ellos y ver cómo estudiaban para empezar ellos estudian en esta torreta que veis y qué hice yo hacer esa torreta en un roll-up traerme al museo los telescopios y los prismáticos como estudiaban ellos para mostrar cómo se estudia traer las lupas y el material y trocitos de plantas para ver las que estaban ramoneadas las que no unos ejemplos de excrementos que es otra manera que utilizan los científicos esto les da mucha risa ya sabéis coger el bote con todas las caquillas pero es que es como se estudia y aquí están en grupos trabajando con toda la información con las fichas de las plantas las plantas su hoja de toma de datos y por ejemplo estas son la vegetación de la zona esto sabéis lo que es un transecto el transecto es la zona que marcan los científicos en el campo porque fijaos como son para saber que come un ciervo y si le modifica la alimentación otra especie introducida lo que hacen es primero ver qué tipo de vegetación tiene toda la finca entonces se marcan pequeños tramos y van analizando yo cuando me lo cuentan digo ya vale porque o sea es verdad que la labor del científico es minuciosa rigurosa pero bueno nosotros lo que hacemos es marcar un transecto como este y hacer que los alumnos ese día con una investigadora que durante esa semana vino les cuente cómo toman nota de la de la composición de la vegetación ahí están los alumnos buscando esa información midiendo con la cinta y y está bueno esta es otra actividad que he pasado entonces lo que hicimos fue también traernos aquí tengo otra de las hojitas de ese taller creo por aquí no sé hay algunas que tengo más y otras que menos por no venir tan cargada pero solo enseñaros veis aquí tenemos este es el ciervo el aurri el muflón y el ciervo si es macho o hembra o si es un juvenil si está descansando ramoneando caminando vigilando pastando otros esto los alumnos lo marcan ellos en el cuadernito a partir de un vídeo incluso saben si es macho o hembra si es adulto o no lo ves ¿cómo lo saben? porque les preparamos unas fichas de referencia ¿qué ocurre? que tienen mucha curiosidad por averiguar qué está haciendo si es no entonces con esas fichas y el vídeo es como de alguna manera si fuesen a la finca a hacer ese estudio y al final también identifican qué tipo de excremento es que ahora os lo paso aunque esta yo creo que tengo una solo pero bueno y por ejemplo el dibujito de aquí atrás es el esquema que se ve ¿cómo sabemos que come un animal? pues analizando su excremento mirando el tejido vegetal que no se digiere el técnico de laboratorio había hecho un esquema para poderlo identificar él y ese mismo esquema es el que he utilizado yo en mi ficha para que a partir de una preparación que me trajeron los alumnos lo pudieran identificar o sea que en una hora a los profesores les gustó muchísimo porque en una hora es como acercarte de alguna forma al trabajo de los científicos a un proyecto concreto que se está realizando y que puedes seguir un poco todas las pautas o sea que hay cosas que tampoco son tan complicadas es verdad que en mi caso pues me pasaron toda la información pero bueno es una manera de acercar el estudio de la naturaleza en una esto luego lo que voy a hacer es dejar cosas por ahí y os que ojeéis tranquilamente ¿vale? si os parece este es otro proyecto que hacemos sobre tijeretas que también es un insecto que está dentro de un proyecto de investigación veis aquí están con la filogenia están estudiando en el aula mirándola por la lupa la tijereta comparando otros grupos de animales y también tenemos impresoras 3D y aquí hay un modelo de tijereta que se ha sacado para que vean un poco que nos costó mucho porque escanear un insecto tan chiquitito tuvimos que hacer un modelo pero bueno esto también trabajaréis un poco en la línea STEM ahora de Science, Technology y Energy un poco todo pues estamos intentando también no solamente hacer actividades interdisciplinares con arte naturaleza también metemos un poquito de tecnología un poquito porque sobre todo en primaria o en infantil es más complicado pero bueno estamos empezando a trabajar con impresoras 3D con los científicos del museo que utilizan escáner y bueno estamos intentando también acercarlo ¿qué ocurre con este trabajo de tijeretas? que por ejemplo tengo un documento de la comunidad de Madrid que es el que el investigador ha pedido en el que le autorizan a coger por ejemplo cuatro animales para hacer un estudio y eso también me gusta contárselo al público decir oye no puedes ir al campo y coger insectos así por las buenas está controlado regulado por la comunidad de Madrid hay que pedir permiso cuando se quiera hacer eso no se puede hacer cualquier cosa cuidado y eso ocurre y otra cosa que hago es mostrarles las trampas en cartón cómo se hacen para cuando tú quieres salir al campo y capturar insectos en el contexto de un proyecto por eso me gusta a la vez que le enseño esto le enseño también cómo cómo está regulado y no lo puede hacer cualquier persona por eso yo tampoco me gusta hacer prácticas de colectas ni cosas de ese tipo con alumnos porque justo lo que no queremos fomentar que se vaya al campo y se coja cualquier cosa eso no se quiere fomentar nosotros tenemos un poco de todo porque hay investigadores que dicen pues es que los niños siempre han cogido rana cuajo se los han visto y es una manera hay que tener cuidado porque bueno pues si como decía yo antes si se hace se observa y se deja yo creo que que capturas para eso estamos los museos yo creo que no se debe fomentar pues si coges hojas las hojas han caído coger insectos a mí no me parece una práctica porque a lo mejor algunos de ellos o sea yo creo que deberíamos hacerlo de otra forma ahí puedes mirar guías puedes identificarlos pero yo creo que no habría que alterar ni coger nada como práctica me parece que utilizar utilizar o sea yo la idea del museo y la idea de mi charla de hoy era si vais al campo es el mejor lo mejor salir a la naturaleza a ver los entornos como muchas veces te cuesta ver insectos te cuesta ver aves te cuesta utilizar como complemento a esa salida al campo los museos que en casi todas las comunidades hay centros de en vez de de ciencia o museos o pequeños museitos utilizarlos utilizar vídeos documentales no sé hay otras cosas complementarias ¿no? porque claro salir al campo y pretender ver muchos animales es difícil porque bueno pues hay que salir a veces por la noche para ver anfibios ¿quién va a las 3 de la mañana con alumnos? pues esos son los investigadores nuestros que de vez en cuando ponen una foto a no sé qué hora hay uno que tiene niños y se los lleva bueno pues esos hijos pero entendedme pero para eso estamos ¿no? o sea yo no fomentaría la colecta de insectos ni de fósiles ni de cosas que tienen que estar en donde tienen que estar y para eso pues cuando sean científicos ya veremos pero ahora de momento no vamos a ver